Los padres de una niña supuestamente abusada sexualmente por el sacerdote Alei Servivas Ortiz, quien era exdirector general del colegio parroquial Santa Rita, están negando que ellos estén buscando algún tipo de acuerdo con parte de la defensa del religioso, al tiempo que aseguraron que bajo ninguna circunstancia han hecho ni harán negocio con su dignidad y la inocencia de su hija. Pidieron a los abogados del sacerdote que identifiquen a las personas que se les acercaron si es verdad que existen, porque ahora son ellos los que están interesados en saber quién o quiénes han sido. Afirmaron que la única vez que visitaron al obispo Víctor Masalles fue para informarle de la situación y que su recomendación fue que el caso sea llevado a los tribunales para que la verdad salga a relucir, por lo que negaron que se hayan acercado para un acuerdo.